Buenas tardes a todos. Es un placer, siempre un placer poder participar en la Semana Cultural Japonesa de la Universidad de Zaragoza, que organizan mis queridos amigos y compañeros Elena Valdés y David Armazán, y estar con los estudiantes interesados en la cultura de mi país. Esta vez voy a hablar de la editorial Gustavo Giri, ha propuesto uno de sus libros. Para comentar la cuestión de modo comprensible, voy a utilizar la presentación que vamos a compartir ahora mismo. Un momento, por favor. Y ahora tenemos. He titulado mi intervención Apuestas Editoriales de Gustavo Giri por el arte de Asia y de Japón en los años 20 y 30 del siglo XX. Como muchos de ustedes saben, la editorial Gustavo Giri es una de las grandes de España que está especializada en arte, arquitectura, diseño, moda, fotografía, etc. Y todos los historiadores de arte, desde la etapa estudiantil, leemos y consultamos sus libros. La casa fue fundada en 2009 por Gustavo Giri Roig y entonces inició sus actividades, de alguna manera heredando del padre Juan Giri, dedicado a editar libros religiosos y litúrgicos. Sin embargo, Gustavo Giri, hombre inquieto y emprendedor, pronto empezó a ampliar los campos temáticos para consolidarse como una moderna editorial. En su inicio no se limitaba a publicar libros relativos a arte, a la especialidad por la cual hoy en día es innegable referente. Su interés y su orientación hacia este campo fue gradual. A finales de la década de los 20, del siglo XX y en la siguiente, aunque sus publicaciones abarcaban campos diversos, apostaban por el arte editando una colección titulada Ediciones Panteón de Lujo, con excelentes reproducciones de obras de arte. La propaganda de su publicación, tenemos aquí en la pantalla, dice, las ediciones Panteón han sido creadas con el propósito de publicar en los principales idiomas cultos bajo forma de insuperable calidad y con la colaboración de sabios de todos los países estudios relativos al arte europeo. Desde entonces el campo de historia del arte ha sido y sigue siendo una de las temáticas importantes, por lo cual todos los historiadores de arte debemos estar muy agradecidos, ya que si no hay editorial, no hay libros de los cuales tenemos que aprender y hablar como estamos haciendo en esta Semana Cultural Japonesa de Zaragoza. Ahora bien, el fundador Gustavo G. Roig, en la década de 1920, inició relaciones profesionales con el mundo alemán debido a su interés por las traducciones de los libros científicos y de materiales o manuales técnicos que apenas existían en España. En 1914 estableció las relaciones con Gretlein de Leipzig y en 1926 con Akademisch Verein Hütte de Berlín para publicar libros de temática científica. También en esos años accedió a la colección Feller de Tübner de Leipzig. Por otro lado, Gustavo G. Roig, a través de su amigo Jack Schifrin, obtuvo el conocimiento del libro de bolsillo práctico y manageable sin menoscabar la belleza, como decía él, ejemplarizado por las cuidadosas ediciones de Insel de Leipzig. Esta cercanía con el mundo editorial alemán de Berlín y de Leipzig va a traer un resultado que nos interesa, de lo cual enseguida hablaremos. En paralelo a la colección Panteón, antes comentada, enfocada al arte europeo, en la década de los 20, eso quiere decir en la etapa de recuperación de Europa tras la Gran Guerra, la editorial basalonesa estaba intentando ampliar su catálogo de libros sobre el arte de diferentes culturas extraeuropeas, dirigiendo su mirada hacia Asia. Su interés en el arte de Asia se concretó en primer lugar en las Artes Industriales de Oriente, publicada en 1924. Es obra del historiador de arte alemán, con Weiner, especialista muy introducido en el arte de Asia. El contenido del libro abarca una zona geográfica muy amplia, desde Egipto hasta Japón, pasando por India y China. Es una mirada hacia otras culturas con el foco puesto en las manifestaciones de las artes decorativas o artes industriales. El original fue publicado en Berrín en 1923 y por estos estrechos grasos con el mundo alemán que tenía Gustavo Yehry, fue rápidamente torducido y publicado por él solo un año después. Cuatro años después, en 1928, la editorial basalonesa publicó Arte Chino, esta vez con el texto introductorio del británico Robert Lockhart Hobson, gran experto en la cerámica y por ser a la China y conservador del Museo Británico y una autoridad en cerámica china. Incluso ocupó la presidencia de la conocida Oriental Ceramic Society, agrupación de los érditos sobre la cultura asiática en Londres. Dos años más tarde, en 1930, lanzó Arte Musulmán, Cerámica, Tejidos, Tapices, con la instrucción de Raymond Kershlan y Gaston Micheron, expertos franceses. Estos dos libros, Arte Chino y Arte Musulmán, tenían el objetivo de ilustrar visualmente obras de arte poco conocidas en España. Ambos tienen un formato común. Son 100 obras escogidas y reproducidas en color. Todo un lujo para estas fechas, con un texto introductorio de los expertos. Y a continuación, en 1932, Gustavo Giri publicó el arte japonés, traducido del original alemán editado por la editorial Insel de Leipzig. Por lo tanto, estos libros publicados entre 1924 y 1932 demuestran el interés de la editorial por dirigirse a los lectores que deseaban ampliar sus conocimientos artísticos fuera del marco europeo y educar y formar a los lectores incluso. Ahora bien, nuestro interés se dirige lógicamente a esta última publicación, el arte japonés. Como bien se señala en la portada interior del libro, la edición española fue auspiciada por el Instituto Japonés de Berlín, quien había promovido la edición original en alemán, The Kunst Japans, publicada por Insel en 1929. Es de suponer que de sus relaciones empresariales con el mundo alemán y con Insel de Leipzig, debió de surgir encuentro con el Instituto Japonés de Berlín y la oportunidad de editar el libro en español. En la edición del arte japonés de Gustavo Giri resulta que no encontramos el nombre del traductor, como vemos aquí en la portada interior, aspecto que nos sugiere la posibilidad de que el Instituto Japonés ofreciese el texto en español, costeando la traducción por su propia cuenta con el fin de difundir sus actividades. Sin embargo, analizando las publicaciones promovidas por esta institución germano-japonesa, no hay ninguna que fuera traducida a otro idioma salvo este libro. Por tanto, se hace muy singular la publicación del libro El Arte Japonés en Español, quizá una especie de suerte de circunstancias que Gustavo Giri supo aprovechar. Vamos a adentrarnos en este libro. El libro fue escrito por Tsuzumi Tsuneyoshi, un investigador japonés durante su estancia berninesa. En varios estudios sobre la cultura japonesa realizados en España y también en Hispanoamérica, este libro aparece citado, pero frecuentemente con una visión parcial, extrayendo del libro algunas frases a su conveniencia. Podemos encontrar estas citas del texto de Tsuzumi en las publicaciones sobre la naturaleza, sobre el paisaje, sobre la pintura ukiyo-e, sobre el arte de ikebana, jardinería, etcétera, o incluso sobre la literatura, ya que a todos estos aspectos hace alusión el autor Tsuzumi. También es cierto que en varias tesis de obrares y libros de arte japonés, este libro figura en la bibliografía general, quizá como algo que se tiene que citar por la pátina de los años que le ha creado una cierta autoridad. Por otro lado, este libro lo encontramos considerado como uno de los los manuales del arte japonés. Sin embargo, pienso que el arte japonés de Tsuzumi debe ser tratado dentro de la historiografía del arte japonés o incluso de la historia del Japón moderno, por sus complejidades. Incluso cabría decir que se trata de un discurso sobre la antropología y pensamiento del pueblo japonés en el que el arte es el invitado de honor. Un lector español interesado en conocer la historia del arte japonés cuando leyera este libro en 1932 se habría encontrado un tanto perplejo por no poder cumplir su deseo de hallar en él informaciones sistemáticamente organizadas, si eso fuera su deseo. Efectivamente, el libro no ofrece una panorámica o visión general del arte japonés de modo diacrónico, tampoco la evolución de los estilos, ni la vida y obra de los artistas. Lo que encontrará en este libro un lector instruido será una teoría sobre la sensibilidad artística del pueblo japonés, basada en la metodología de la cultura comparativa. Sin duda, Tsuzumi, autor del arte japonés, fue uno de los precursores de la cultura comparativa, una disciplina muy desarrollada en Japón. Pero vamos a hacernos la pregunta esencial. ¿Quién era? Tsuzumi. En la actualidad, Tsuzumi Tsuneyoshi es una figura completamente olvidada o descatalogada en el ámbito académico de la estética o teoría del arte en Japón. Más adelante analizaremos sus razones. Tsuzumi estudió en la prestigiosa Universidad Imperial de Tokio, graduándose en la especialidad de Filología Alemana en 1912. En Japón, en la década de 1880, se incrementaba el interés por el nuevo imperio germánico, Prusia, frente a las consolidadas admiraciones hacia Inglaterra y Francia. Uno de los resultados de este interés es el inicio del estudio del idioma alemán en las instituciones académicas. Y en la Universidad Imperial de Tokio, se inauguró este estudio en 1887. Allí fue invitado el profesor Karl Adolf Florens, titulado en la Universidad de Leipzig. El profesor Florens estuvo en Tokio entre 1889 y 1914, un largo periodo de 25 años. El interés por Alemania, por este periodo, iba experimentando un viraje desde los aspectos militares, legislativos o médicos, hacia los literarios y humanísticos. De hecho, Florens era lingüística, literato y japonólogo, quien se interesó por el cinto, la mitología y la poesía clásica de Japón. Bajo su magisterio, Suzumi estudió la literatura y filosofía alemana, y además de traducir a Goethe y Schiller, publicó sus estudios sobre la historia de la estética europea, en la que defendían la importancia del diálogo entre el objeto contemplado y el sujeto contemplador, o sea, entre la obra de arte y la persona. Es una de las ideas de Johann Heder y Theodor Lieb, filósofos estéticos alemanes. Por lo tanto, este filólogo estaba muy introducido en la literatura alemana preromántica y a la vez que profundizaba en los estudios de la estética europea, una disciplina que aún no estaba desarrollada en Japón. Pero el ámbito cultural alemán, como sabemos, era un verdadero hervidero de nuevas propuestas sobre la estética y la teoría de arte, desde Winkerman hasta Wolfring, pasando por Heather, Brookhardt, Leibs, etc. Son nombres que un estudiante de historia de arte aprende en la asignatura de teoría del arte, ¿verdad? Parece que Suzumi estaba interesado en estos debates y la evolución de los mismos. A Suzumi le surgió la oportunidad de disfrutar una estancia en Berlín entre 1927 y 1929. Durante su estancia participó activamente en el círculo académico, proponiendo su manera de entender el arte japonés, variéndose de su dominio del idioma alemán. Antes de publicar su libro, The Kunstjapan, el arte japonés, impartía conferencias sobre la idea principal que iba a exponer en el libro. Se trata de un discurso en torno a los principios del arte japonés estableciendo comparaciones con el arte europeo, es decir, según la metodología de la cultura comparativa. Finalmente, su propuesta y su teoría sobre la singularidad del arte japonés se vio publicada, contando con el apoyo del recién inaugurado Instituto Japonés en Berlín. Aunque la edición en sí corrió a cargo de Incer, de Reipsic, editorial interesada, al parecer, en la cultura artística japonesa, puesto que fue Incer quien editó la versión alemana del libro del té y de los ideales de Asia, son títulos bien conocidos de Okakura Kakuzo, el primer historiador del arte moderno en Japón. Una vez presentada la figura de Tsuzumi, vamos a contextualizar al autor y su libro. Tsuzumi pertenecía a una generación posterior a la de los grandes personajes que construyeron el Japón moderno de la era Meiji. En la época en que vivió Tsuzumi, la disciplina de la historia del arte japonés, tenía ya una línea trazada por Okakura Kakuzo. Por lo tanto, su libro, The Kunstjapa, tiene algo que ver con estas circunstancias que estamos hablando. Okakura estableció el concepto del arte japonés como un hecho independiente y propio del pueblo japonés, nacido, creado y configurado en estrecha vinculación con las condiciones naturales y sociales de la vida de Japón de cada época, sin olvidarse de su pertenencia a la cultura clásica de Asia. Asimismo, Okakura realizó la primera estructuración sistemática de la historia del Japón, historia del arte de Japón, perdón, dividiéndola en épocas de diferentes espíritus de modo cronológico. Tsuzumi no podía, lógicamente, obviar la autoridad de Okakura. Además, no nos olvidemos que Tsuzumi no tenía formación de historiador del arte, sino era filólogo alemán especializado en la estética. Parece que a Tsuzumi no le interesaba mucho el esquema cronológico y abortivo planteado por Okakura. En cambio, sí recogió de Okakura la idea del arte japonés como un hecho independiente y propio del pueblo. Es evidente, por otro lado, que Tsuzumi elaboró la teoría del arte japonés tras sumergirse en los estudios teóricos sobre el arte de Europa. Por tanto, para entender su escrito, es preciso recordar distintas corrientes de teoría del arte habidas en Alemania que Tsuzumi pudo conocer. Así que voy a dedicar unos minutos a la clase de teoría del arte. Tras la consagración del neoclasicismo por Winkerman y, por ende, de la gran teoría de la belleza, ¿se acuerdan de qué estoy hablando? Lo digo a los estudiantes de Historia del Arte. La supremacía del estilo clásico frente a otros estilos, deformes o decadentes. Tras Winkerman surgen nuevas propuestas reaccionarias como reflejo del romanticismo. El preromántico Johann Herder es quien plantea el espíritu del pueblo, Forksgeist, rechazando el concepto de los artistas genios y realzando el matiz nacionalista propio del romanticismo. Defiende la presencia de Forksgeist que habita inconscientemente en cada pueblo como factor determinante para las manifestaciones artísticas en el sentido amplio de la palabra, que incluye la lengua, poesía, arte, historia, música y más aspectos. Por otro lado, la idea planteada por Heger del espíritu colectivo como elemento fundamental a tener en cuenta también deja huellas importante en la teoría del arte. Esta manera de entender la historia del arte da paso al nacimiento del concepto de historia del arte como historia de la cultura de cada momento y de cada lugar, teorizado por Burkhardt, el cual marca el siguiente escalón le elevando en los, le elevante quería decir, en los debates de la teoría del arte. Como ulterior desarrollo de esta corriente surge conceptos fundamentales de historia del arte de Wolfram que propone la historia de arte sin nombres o historia de arte de los estilos. De esta manera, concebir la historia del arte como vida y obras de los artistas, lo que llamamos el concepto basariano, que da el legado o desplazado a un segundo lugar. Mientras tanto, en el terreno puramente de la estética, el filósofo alemán Theodor Lieb publica el libro titulado Estética. En ella, entre otros valores, plantea la importancia de la empatía estética que debe existir entre el objeto y el sujeto. Esta obra, además, fue traducida al japonés en 1928 por Inagaki Suematsu, formado en la Universidad Imperial de Tokio, como Tsuzumi. Por lo tanto, su teoría era conocida en Japón. Pues de estas tendencias alemanas de la teoría de arte, estaba empapado el autor del arte japonés. Tsuzumi, después de estudiar estas teorías, llega a una firme convicción respecto a la particularidad del arte japonés, apoyado en la particularidad del pueblo japonés, como un colectivo y un pueblo indisoluble. Para él, el arte abarca las artes prácticas, las escénicas, la literatura y la música, como planteaban los filósofos alemanes de entonces. Su argumentación, por tanto, se debe indudablemente a los debates teóricos del mundo alemán, sin obviar el discurso sobre arte japonés de Okakura. Por otro lado, no debemos de ignorar el clima del nacionalismo japonés en ese momento creciente en Japón. En su contexto, es frecuente, en su, perdón, en su libro, en su texto, es frecuente encontrar la expresión pueblo japonés, a la vez que las referencias a la mitología sintoísta y a la diosa Amaterasu, como legendario y a la vez incuestionable origen de Japón. Ahora bien, Tsuzumi, a la hora de teorizar el arte japonés, inventa un concepto y una palabra de neologismo de puro estilo alemán, Lamenlogikkeit. La traducción en español sería indelimitación, pero literalmente significa sin marco. Para Tsuzumi, el arte japonés no tiene el marco, o no está aislado por el marco, o mejor dicho, las obras de arte de Japón no pueden ser consideradas como algo aislado por su marco, sino vinculado inseparablemente a su entorno cultural y a la visión sobre el universo que el pueblo japonés posee. Tsuzumi defiende el concepto indelimitación como la manera de ser del pueblo japonés a la hora de concebir el universo, es decir, espíritu del pueblo, en alemán, Forst Geist. El autor declara que la expresión Lamenlogikkeit es un neologismo inventado por él y que tiene difícil traducción en japonés. Este hecho manifiesta a las claras su gran dependencia al mundo intelectual alemán. El término Lamenlogikkeit deriva de la palabra Lamen, que quiere decir marco. El filósofo alemán Georg Schimmel publicó en 2002 un ensayo sobre el marco del Wirt-Lamen. Según Schimmel, el marco o la delimitación de las obras de arte es el que garantiza la independencia del arte, no contaminándose por otras circunstancias para declarar su valor per se. Es altamente probable que Tsuzumi, al conocer este planteamiento, utilizase el mismo término, Lamen, el marco, para construir una nueva teoría para arte japonés totalmente opuesta a la de Schimmel. ¿Qué es la indelimitación para Tsuzumi? Tsuzumi sostiene la idea de que la inexistencia de los límites entre la naturaleza y el hombre en Japón, o sea, la indelimitación, como algo sustancial para entender el arte japonés. La naturaleza y el hombre son dos conceptos no antagónicos, como en Occidente, sino unidos y fundidos, puesto que el hombre es un elemento más que habita en la naturaleza. También alude a la inexistencia de los límites entre la obra de arte y la vida misma, y se extiende a defender la inexistencia de los límites o las categorías entre distintas manifestaciones artísticas. Esta indelimitación se traduce a sí mismo como la imposibilidad de separar el sujeto del objeto. El objeto, la obra de arte, está allí y tiene su valor porque el sujeto lo percibe, lo usa o lo vive. La varía de una obra no emana de sí misma, sino de una consonancia entre el objeto y el objeto que lo aprecia. Aquí podemos apuntar el paralelismo a la empatía estética, concepto manejado por Rips. Asimismo, según Suzumi, la indelimitación se expresa en dos aspectos muy particulares del arte japonés, el carácter fragmentario y el carácter reducido. Lo fragmentario de las expresiones artísticas, sea de la pintura, sea de la jardinería o de cualquier otro tipo de arte, obedece al hecho de que un fragmento, precisamente por ser fragmento, es capaz de aludir a la totalidad del universo. Estamos viendo uno de los motivos decorativos tradicionales muy queridos de Japón. Es una visión fragmentaria de las ruedas de las carrozas remojándose en el río Kamo de Kioto para sugerir la elegante vida de la corte. En cuanto a las reducidas dimensiones de obras de arte que frecuentemente se haya en el arte japonés, las considera como la consecuencia de la actitud de no sentir aprecio por la monumentalidad, ya que según el concepto de la indelimitación, la escala no es ningún valor. Independientemente de los tamaños, lo expresado está vinculado con la vida misma de los japoneses y lleva un trasfondo brutal profundo. Estamos observando un pequeño estuche colgante inro y el netsuke, su botón que se pone en el cinturón de kimono, que tiene un diámetro de un metro y medio, de centímetros solamente. Los netsuke son verdaderas esculturas en miniaturas y su escala no impide que sean considerados como obras de arte. Los fragmentarios y los pequeños son aspectos capaces de expresar lo universal y lo infinito para la noción del pueblo japonés. Ahora, ¿cómo articula Tsuzumi su teoría en el libro El arte japonés? Vamos a ver cómo está estructurado su libro. En el primer capítulo del libro, Tsuzumi desarrolla su teoría de la indelimitación, contrastándola con el concepto de la arte que existe en Europa. Tras esa parte teórica, fundamental para entender el resto de las páginas, estructura de la arte japonés en tres capítulos siguientes. Arte de las formas naturales, arte religioso y formas de la vida. Una división un tanto anómala para un manual del arte japonés, pero sí válida para desarrollar su argumento. En el segundo capítulo, arte de las formas naturales, hace referencia en primer lugar a la jardinería, seguido de plantas de maceta, que corresponde a arte de bonsai, florestería, que es arte de ikebana, pintura de la naturaleza, arte industrial, y termina con poesía inspirada en la naturaleza. Un libro de arte que empieza con la jardinería, y en la pintura se sitúa en el cuarto lugar, es, para un occidental, chocante. Según Tsuzumi, para los japoneses, el jardín sirve como el primer objeto artístico de la vida, ya que es algo que está en lo inmediato, y que está completamente fundido en la vida de los japoneses. El autor hace un recorrido por distintos jardines japoneses, desde el medieval hasta el jardín del palacio imperial de Katsura, donde hace hincapié a las representaciones fragmentarias de la naturaleza y en la importancia de las composiciones de rocas y piedras. Todo lo que expone referente a la jardinería lo aplica a otro arte similar, pero de menores dimensiones, es decir, el bonsai, donde enfatiza la pequeñez de la escala y la fragmentariedad de la expresión. Incluso arude a la atracción que suscita al observador, es decir, la empatía estética. Cuando llega a la siguiente escala menor, el arte de floristería Ikebana, el acento en la particularidad del pueblo japonés aumenta. Incluye una breve evolución de Ikebana para concluir que este arte es como la naturaleza enteramente humanizada por los japoneses. En el apartado de pintura de la naturaleza expone esta imagen en primer lugar y hace referencia a la historia europea de otorgar un lugar de poca importancia a la temática del paisaje durante siglos y lo reciente que resulta el surgimiento del paisaje puro como tema pictórico para contrarrestarlo con la larga tradición hacia oriental de pintar paisaje por no existir separación entre el mundo del hombre y el de la naturaleza. Expone ejemplos de la naturaleza incorporada en la pintura desde el siglo IX en Japón como esta y también alude a los fragmentos de la naturaleza representados en ellas. Además, recuérdense, ¿cuándo se empieza a pintar en una dama en plena naturaleza en Europa? En el siglo XVIII. Asimismo, menciona el alma del pintor fundido en el paisaje y la capacidad de la pintura de arrastrar el arma de otros que lo contemplan. O sea, empatía. En el apartado de arte industrial Tsuzumi expone que en este género artístico se combinan distintos trabajos artísticos lo cual también es la indeterminación indedimitación, perdón. Esta es una cerebrecaja diseñada por Korin de la Kaurushi combinada con el arte de metalistería, de plata y plomo. La parte dorada está trabajada con la técnica de makie aplicando finos polvos de oro con gran densidad. Tsuzumi, cuando se refiere a la raka urushi y a la técnica makie la defiende como auténticamente japonesa por no tener deuda a la tradición china mostrando así su vena nacionalista. En el recorrido por diversas artes que componen este apartado no hay ningún esquema diacrónico evortivo ni estilístico. Este capítulo dedicado a la naturaleza termina con el apartado sobre la poesía. En primer lugar cita algunas poemas de formato más clásico, huaca y a continuación va citando más poemas en formato más evolucionada y más reducida el haiku. Son poemas que siempre aluden a la naturaleza y los sentimientos ante ella muy propios del pueblo japonés. Pero las interpretaciones son muy libres sin análisis históricos ni de los autores ya que no son sus finalidades. Uno de los ejemplos que cita es este poema del siglo VIII de Yamabe no Akejito. La costa de Waka pierde con la marea su marisma. La grulla vuela con su canto hacia la playa de Junkos. El análisis de este capítulo segundo es suficientemente elocuente para explicarles a ustedes la teoría de indelimitación y la intención del autor. No voy a seguir comentando todos los capítulos por eso está el libro. Solo brevemente comento los aspectos principales de los restantes capítulos. En el tercer capítulo Arte religioso este capítulo comienza con el apartado dedicado a la arquitectura. La idea de la indelimitación se aplica al concepto espacial de la arquitectura japonesa. Los difusos límites de los vecintos y constante diálogo entre el interior y exterior de la arquitectura sintoísta como ejemplo. El cuarto capítulo Arte de las formas de la vida se inicia con el apartado dedicado a la pintura. La primera obra al que se refiere es el retrato del príncipe Shotoku personaje de gran importancia de la historia nipona a quien interpreta el autor como el padre de la cultura japonesa con cierto matiz nacionalista que constantemente se aprecia a lo largo del libro. Ciertamente Tsuzumi dedica bastantes páginas al grabado ukiyo-e de la vida del mundo flotante y hedonístico obviamente por la importancia que había cosechado este arte en Occidente durante la moda del japonismo. Expone obras de los artistas más conocidos Utamaro Hokusai Hiroshige En medio del discurso sobre la pintura hay referencias puntuales de la pintura Yamato-e y la Sumie y también a la escuela Kano o a la Tosa sin explicar en qué consiste. A un lector europeo sin ninguna noción previa sobre la historia del arte japonés le resultará un poco difícil seguir el texto. En el siguiente apartado Poesía como las formas de vida su verdadera intención es hablar de la literatura de Ihaka Saikaku y Chikamatsu Monzaemon novelistas del periodo Edo que describieron la vida cotidiana urbana. El autor justifica su erotismo su mundo del placer y de la utopía como franqueza del hombre y formas de la vida. A la vez Tsuzumi sitúa este tipo de literatura en paralelo al ukiyo-e y la llaman ukiyo-e poético. El tercer apartado hace referencia al arte escénico y danza y el cuarto último a la música. En el apartado música Tsuzumi enfatiza de nuevo la peculiaridad del pueblo japonés. Explica cómo se desarrolló la música en Japón partiendo de los sonidos de la naturaleza. Su teoría pivota en que el músico japonés y la música japonesa aluden a las imperfecciones y defectos sonoros que la propia vida ofrece. El discurso va derivando de nuevo hacia la defensa de la particularidad del pueblo japonés de no separar la vida ideal de arte puro y la vida real basada en la naturaleza sino fusionarlas. Con esto el libro llega al fin. A lo largo del libro se aprecia que los ejemplos de obras de arte que el actor escoge y expone son seleccionados interpretados a su conveniencia. Se aprecia la intención de ir convenciendo paso a paso a los lectores exponiendo las razones. No ofrece una visión completa del arte japonés sino que es ciertamente sesgada puesto que evidentemente su intención última no es explicar el arte japonés sino la teoría sobre el pueblo japonés. Para su discurso las características del arte europeo por cierto estereotipada sirven para confirmar la particularidad japonesa. Su estudio sobre la literatura y la estética alemanas y su estancia en Berlín le aportaron las bases para consolidar esta idea y sistematizarla a lo alemán. Hay que decir que Suizumi fue hijo de la época de aquel Japón que estaba cada vez más confiado en sí mismo cara a otras potencias europeas. El espíritu nacionalista se denota a lo largo del texto aunque de ninguna manera en un tono deliberado. En el texto encontramos frecuentes alusiones a la mitología japonesa como origen de su cultura y repite el concepto del pueblo japonés como protagonista y creador de su propio arte. Una vez analizado el libro vamos a hablar del contexto de su edición alemana. Japón y Alemania empieza a estrechar sus relaciones durante el periodo del embajador alemán en Japón Virgen Solf entre 1920 y 1928 momento en que Suizumi disfrutaba su estancia berlinesa. Detrás de las actividades de Suizumi encontramos constantemente el nombre de Japan Institut de Berlín entidad que apoyó y promovió la publicación de sus dos libros en alemán fue una institución propuesta por el filósofo japonés Kanokogi Kazunobu Kanokogi doctor por la Universidad de Hiena de Turingia desarrolló una postura muy crítica con el imperialismo británico proclamando la defensa de Asia y el nacionalismo japonés cuando tuvo la ocasión de una estancia en la Universidad de Berlín promovió la creación del Instituto Japonés que fue inaugurado en 1926 estaba financiado por el gobierno alemán para promover Japón en la sociedad alemana y se dedicaba a publicar y difundir los estudios relacionados con Japón y la traducción de la literatura japonesa en alemán desde 1933 con la llegada al poder de Hitler experimentó un viraje en su orientación hasta convertirse en un instrumento para estrechar los vínculos políticos e ideológicos entre los gobiernos de Japón y Alemania por ende fue disuerto en 1945 al terminar la segunda guerra mundial la carrera profesional de Tsuzumi está muy unida a este instituto hasta su extensión es interesante señalar que Tsuzumi aparte del arte japonés en 1936 publicó bajo el amparo de este organismo y de nuevo por la editorial Incel un libro titulado Japan das Gotenland Japón Tierra de los Dieces cuya intención teniendo en cuenta la fecha bajo el Tercer Reich ya se puede imaginar fácilmente era un libro sobre la mitología japonesa con orientación nacionalista ahora debemos de pensar en qué momento histórico de España se publicó este libro desde las últimas décadas del siglo XIX el interés en el ataque nipón se expandía en la sociedad española como sucedió en otros principales países de Occidente o sea el fenómeno que denominamos como japonés llegando llegando a las primeras décadas del siglo XX los modelos arquetipos y aquellas formas que creían los españoles que correspondía a Japón se repetían e inundaba el mundo artístico y comercial esta situación lógicamente entre los eruditos intelectuales y los artistas creadores provocaban un cierto hartazo hacia esta moda puramente formal y decadente como prueba de ello el desarrollo del arte contemporáneo se orientaba a otros rasgos más intelectuales son las que hoy llamamos las bombardeas históricas quizá Gustavo Giri consciente de esa situación considerase novedoso el ensayo sobre el arte japonés de Suzumi pensando en los vectores eruditos interesados por el arte y estética de Japón esta suposición creemos que es acertada hace unos años nuestro compañero en el grupo de investigación David Salmazan señaló que uno de estos intelectuales con preparación era arte que leyeron atentamente a Suzumi era Shijishi Peijiser hecho que conocemos indirectamente a través del libro suyo la estampa japonesa de 1949 bien es cierto que esta monográfica de Shijishi Peijiser se publicó en una fecha muy tardía respecto a la gran moda de japonismo en el autor de amplia formación intelectual proyecta una mirada renovadora del tema de la estampa japonesa lo hace desde una visión más amplia distanciándose de aquella moda de japonismo con una infundiosa introducción al arte japonés como señala David Salmazan basada en su vasto conocimiento sobre el arte en general y los estudios de arte japonés en particular aún sin ser gran experto en la materia entre los libros que estudió y que le dejaron una honda huella se encontraba el arte japonés de Tsuzumi siendo Shijishi Peijiser uno de los pioneros en la sociología del arte en España su aprecio por el libro de Tsuzumi es muy entendible la idea de la indelimitación de Tsuzumi le recaló pero ¿qué pudo pasar a Tsuzumi para que su libro pudo quedó olvidado en el ámbito académico de Japón? Pues tenemos que ir a los años que corren de 1933 a 45 Tsuzumi publicó el arte japonés en su propio idioma Nihon Bijutsu Yoshino Kenkyu y lo publicó en 1933 con el prólogo del filósofo Kihara Tadayoshi de tendencia bastante nacionalista quien destaca la importancia de la particularidad del arte de Japón expresada con el término indelimitación muakusei como contribución de Tsuzumi en en la edición en japonés el capítulo introductorio en el que teoriza su planteamiento está más desarrollado que en la versión alemana se profundiza en los principales aspectos de la cultura y la estética de Occidente para hacer comprender mejor a los lectores japoneses la teoría de la delimitación de modo comparativo asimismo reclama el reconocimiento propio del valor de la cultura de Asia frente a la de Occidente Tsuzumi publica varios estudios sobre la cultura estética y arte de su propio país antes de 1945 en Geijutsu Nihon no Tankyu indagar el Japón artístico del año 1941 considera como una amenaza la naciente corriente artística de la abstracción y en su Toyobi la belleza de Oriente y la belleza de Occidente de 1943 aprueba la ideología de los países del eje que rechazaba la abstracción artística definiéndola como oberecedora del carácter supranacional y minusvaloradora del nacional o lo propio del pueblo su pensamiento es claramente paralelo al planteamiento ideológico del Tercer Reich lo que podemos decir de esta trayectoria de Tsuzumi entre 1933 y 45 es que fue un teórico firogermánico con gran dominio lingüístico que compartió su propio desarrollo intelectual con el destino del país aliado de Alemania durante la escarada del nacionalismo hacia el fascismo de lo cual no se desligó hasta la derrota del eje y del propio Japón en la segunda guerra mundial como consecuencia de los escritos publicados durante ese periodo tras 1945 perdió totalmente su posición en la nueva sociedad japonesa bajo la atenta mirada de Estados Unidos apenas volvió a tratar el tema de la estética ni la teoría del arte y su libro Nihon Geijitsu Yoshiki no Kenkyu o sea el arte japonés fue totalmente descatalogado del corpus académico del arte y de la estética de Japón a modo de conclusión podemos decir que la defensa del espíritu japonés presente en el arte expuesta en este libro Die Kunst Japans ante los alemanes tiene un claro antecedente en la figura de Okakura los libros The Ideas of the East The Awakening of Japan y The Book of Die los publicó Okakura en inglés incluso no los tradujo al japonés Algo de paralelismo se puede apreciar en la postura de Tsuzumi quien empapado de las corrientes de la teoría artística occidental publicó el arte japonés en alemán para reclamar la autoridad y la peculiaridad del arte japonés en el extranjero en la actualidad las aportaciones sobre la teoría de arte de Tsuzumi tienen difícil cabida en el corpus bibliográfico de Japón en la posguerra japonesa el penduro hacía penduro para valorar las aportaciones académicas se movían hacia una dirección opuesta incluso Okakura por haber sido esgrimido por los patrióticos fascistas como uno de los precursores de su espíritu pues necesitó un cierto tiempo para recuperar su correcto lugar que le corresponde en la historia esto no significa que su teoría de la indelimitación carezca totalmente de fundamento el texto traducido al español tiene su atractivo y utilidad aunque su argumentación a veces no es muy convincente del todo la teoría sobre la excepcional implicación de la naturaleza en el pueblo japonés tiene su validez incluso desde el punto de vista de la antropología los diversos datos que el autor va presentando a lo largo del texto suscita interés en aquellos lectores iniciados que busca un pensamiento horizontal para fundizar más el arte japonés pero es de advertir que los lectores deberían de tener una posición crítica para captar el mensaje y superar su discurso se trata de un libro que forma parte de la historiografía del arte japonés en España que gracias a Gustavo Giri lo tenemos publicado y con una lectura crítica distanciada uno puede aprovechar mucho de este libro aún en 2021 esto es todo lo que quería comentar hoy muchísimas gracias gracias